Música Y de pronto no soy yo, pero tú para mí Que tu corazón salió, que no queda de amor Música Y de pronto no soy yo, pero tú para mí sí Música Una persona feliz Música Ricardo Morales, pa' que no me olviden Música 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 Y me alejé Música Y de pronto no soy yo, pero tú para mí sí Música Música Que tu corazón sangró, que no queda de amor Música Y de pronto no soy yo, pero tú para mí sí Música 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 Música